en el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, en este momento con un taller a cargo del Gabinete de Mediación Educativa. Ahí nos encontramos con Paola Zappela, que es la directora del GAME. Buenas tardes, Paola, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martita? Y con Rodrigo Rivetti, que integra también el Sistema Tutorías del GAME, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal, Martita? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ahora les presento a la charla ¿Qué onda la Facultad de Exactas? Te contamos cómo acompañamos a nuestros ingresantes y todo lo que quieras saber, ¿verdad? Así es, así que voy a compartir la presentación. ¿Me confirmas, Martita, que se esté viendo bien? Sí, estamos en el vivo con un poquito de retraso con respecto a lo que nosotros vemos, pero estamos saliendo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Martita. Muchas gracias a los que están conectados y que participan de esta charla, de esta charla que hemos dado a llamar ¿Qué onda la Facultad de Ciencias Exactas? El objetivo de esta charla es poder contarles a ustedes qué se puede estudiar en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE. ¿Cómo se está pensando el curso de ingreso 2022? ¿Qué tener en cuenta para tener un curso de ingreso exitoso? Bueno, ¿pasamos? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Ribetti. Soy actualmente estudiante avanzado de la Catera de Ingeniería Electromecánica y también formo parte del sistema de tutorías como coordinador de las tutorías académicas. Mi función hoy va a ser explicarles cuáles son las carreras que tiene actualmente la facultad, cuál es la oferta académica, de las cuales podemos diferenciarlas básicamente en dos grupos, que son las carreras de grado y la de pregrado o bien las carreras cortas o más llamadas cortas y carreras largas. Actualmente la facultad hoy cuenta con 14 carreras de grado y cuatro carreras de pregrado. Dentro de las carreras de grado o más conocidas como carreras largas, podemos encontrar las ingenierías en agrimensura, civil, eléctrica, electrónica, electromecánica, hidráulica, vial, industrial. También tenemos las licenciaturas en matemática, en sistema de información, en ideología subterránea y luego los profesorados tanto en matemática, física e informática. Estas carreras tienen toda la mayoría una duración de cinco años, excepto los profesorados y licenciaturas que tienen una duración de cuatro años. Si presten atención, verán que tanto la carrera de ingeniería en agrimensura como la ingeniería eléctrica tienen lo que se conoce como título intermedio. Este título intermedio nos permite obtener, cumplir con ciertos requisitos de la carrera, un título con el cual nos permite ya adentrarnos en nuestra vida laboral. Si bien, obviamente no contaremos con todos los conocimientos que son propios del título de ingeniero, pero ya nos habilita para hacer ciertas tareas. Muchas veces esto nos da un impulso, ya que al haber transitado una gran parte de los contenidos de la carrera y luego salir de la vida laboral, nos impulsa a poder terminar la carrera. Si bien el título es intermedio, todas las bases son bases propias de una ingeniería, que es lo que se diferencia luego con las carreras de pregrado, que son las que continuación. En las carreras de pregrado, eso fue un error de la diapositiva, podemos encontrar las tecnicaturas, que son las tecnicaturas universitaria en construcción, universitario vial, la tecnicatura en meteorología subterránea y la tecnicatura universitaria en organización y control de la producción. Después también tenemos otra carrera de pregrado, que es la de programador universitario en informática. Estas carreras son carreras conocidas también como cortas, ya que la duración de todas ellas son de dos años y medio o tres años. Estas carreras se centran un poco más en lo que se define como el qué hacer y cómo hacerlo. Es un poco la gran diferencia entre las carreras de grado y las carreras de pregrado. En las ingenierías o las licenciaturas, además de aprender y de estudiar qué hacer, cómo hacerlo, también importa saber el por qué las cosas funcionan de esa manera. En cambio, las tecnicaturas o las carreras cortas están más orientadas a saber cómo se realizan las cosas y a ejecutarlas y no tanto a entender un poco en gran profundidad el por qué funcionan las cosas, pero sí nos brindan los suficientes conocimientos como para poder salir a la vida laboral con todas las herramientas necesarias. Para que después puedan ir viendo un poco más en detalle cómo es la función de cada una de las carreras, en pantalla pueden ver una serie de charlas que están organizadas por distintos departamentos de materias donde van a ir explicando un poco más en profundidad cada una de las carreras. contamos actualmente con 10 talleres, creo que son los que están organizados, que pueden ver con cada uno de los 10 en los que se va a dictar y el horario en que se realizará. Los invitamos a participar en todos los talleres. Es muy importante que se conecten porque van a poder conversar con los profesionales que actualmente ejercen esta actividad laboral en el medio. Es importante poder hacerles preguntas a ellos en cuanto al campo laboral, el contexto, qué es lo que hacen ellos en su ámbito de trabajo. Es importante que, bueno, vuelvan a escuchar la charla que esta mañana dio la licenciada Paula Nicholson sobre el tema de cómo, qué criterios, qué cuestiones tener en cuenta al momento de la elección de carrera. También los invitamos a que si no han visto la charla, no han escuchado la charla, visiten la charla que brinda el servicio de orientación de la Facultad de Humanidades. Me gustó mucho el término, la búsqueda activa, porque es muy importante obtener información para poder hacer una elección de carrera. Entre estos talleres se encuentra un taller que es novedoso para quizás en estas actividades de difusión de carrera, que es el acompañamiento y el rol de la familia. Los invito a participar, es mañana y el jueves, a donde profesionales del Gabinete de Mediación Educativa, profesionales en Psicopedagogía, van a hablar sobre la construcción del perfil del estudiante universitario y cuál es el rol de la familia en esta construcción. Entonces los invito a los alumnos y también a las familias si quieren participar de esta charla. Y ahora vamos a ver el ingreso universitario 2022. Si bien no está del todo definido el curso de ingreso 2022 porque tiene un proceso de construcción, todos los años tiene algún cambio porque atiende a las necesidades formativas de las carreras y responde también a los contextos educativos en que se encuentran los estudiantes que van a elegir nuestra carrera y que van a realizar el curso de ingreso. Pero medianamente lo que se va a conservar son las agrupaciones de carrera. En el grupo 1 vamos a tener las ingenierías, todas, la licenciatura en hidrología subterránea, profesorado en matemática, todas las carreras que tengan que ver con la matemática, el profesorado en licenciatura en matemática, el profesorado en física, la tecnicatura de analización y control de producción. Y en el grupo 2 se encuentran las carreras de informática. En el grupo 3 están las tecnicaturas, la tecnicatura universitaria vial, la de construcciones y por ahora se piensa en hidrología subterránea. Las definiciones no están claras todavía, por lo cual nosotros los invitamos a ustedes a visitar periódicamente nuestra página web. El curso de ingreso 2021 fue virtual completamente. Respuestas, bueno, a las necesidades de realizar la articulación entre el nivel secundario y la universidad y las carreras de nuestra facultad, porque el objetivo del curso de ingreso es facilitar la transición entre un nivel y otro. Se desarrollan contenidos disciplinares, sí, que son los que se ven en todo el trayecto que se realiza en el secundario, pero también otras cuestiones que tienen que ver con el perfil del estudiante universitario y todas las actividades que desean que van a realizar. Entonces se realizó completamente virtual, se realizó en una plataforma, el CUB, que es el centro universitario virtual de nuestra facultad, y ahí tienen el link por si quieren ingresar y visitar las aulas que están disponibles y abiertas para que puedan ver los contenidos, las cartillas, videos, porque se grabaron videos y se subieron de clases. Entonces, ustedes pueden ingresar y acceder a todos los recursos formativos si es que quieren ir adelantando un poco su preparación para el ingreso 2022. Les vamos a hacer tres sugerencias para comenzar de manera adecuada el ingreso universitario a las carreras de nuestra facultad. En primer lugar, visitar nuestra página. Ahí tienen el link de nuestra página, o bien lo pueden googlear, exactas, UNCE, o bien ingresar por la página de la UNCE a nuestra facultad. Lean bien las indicaciones que se publican en el ingreso 2022, ahí van a encontrar los pasos para inscribirse, que primero es una prescripción, luego una confirmación de que se va a realizar el curso de ingreso. ¿Y eso por qué? Porque la prescripción lo realizan no solo los estudiantes que desean ingresar a las carreras de nuestra facultad, sino estudiantes que quieren hacer otra carrera y complementar a la que ya están haciendo, o van a hacer un cambio de carrera. Por eso necesitamos que confirmen que van a realizar el curso de ingreso. Y leer bien los plazos, las fechas, agendar, poner alarma, estar atentos a las fechas. Porque en los cursos de ingreso virtual requerimos de mucho tiempo para organizar, y los plazos son estrictos, dado a que, bueno, año tras año recibimos más estudiantes que deciden estudiar en la universidad, y eso nos pone muy felices, y a su vez nos exige de mucha organización. Otra recomendación es tener una cuenta de Gmail, por favor, que sea propia, les aconsejamos utilizar la cuenta del correo de su celular, aprender a gestionarlo, porque nosotros nos comunicamos muchísimo por correo electrónico ahora que estamos en la virtualidad. Y este correo hay que revisarlo periódicamente, ir adquiriendo esa costumbre de ingresar, y ver si hemos recibido mail y notificaciones. También comunicarse con el GAME, ya vamos a ver qué es el GAME, tenemos un correo electrónico que es específico para el ingreso, tenemos un canal de Telegram y un formulario de interesados. Si ustedes hoy ingresan a la página de la facultad, van a encontrar estos tres medios para comunicarse con nosotros. Entonces, ¿qué es el GAME? El GAME es un área que es de la Facultad de Ciencias Exacto y Tecnología, que brinda un servicio de orientación educativa a los estudiantes, a los profesores de la facultad, a la gestión, que es lo que tiende a realizar acciones, estrategias, para sostener las trayectorias académicas de los estudiantes. Dentro de las actividades, de las estrategias, de las acciones que se realizan, están las que se encuentran dentro del programa de atención a la diversidad. Este programa tiene por objetivo trabajar conjuntamente con la familia, con los equipos externos de los alumnos que tengan un determinado grado de discapacidad, ya sea transitoria, ya sea permanente, para poder lograr un real ingreso a la carrera que se elige. Por lo tanto, si hay algún alumno que tenga algún grado de discapacidad permanente o transitoria, que se comunique con el GAME para comenzar a trabajar en conjunto con la familia y con los equipos externos. También se encuentra en servicios de orientación educativa, los estudiantes pueden comunicarse con las profesionales psicopedagogas que tenemos en el área, ya sea para poder conversar con ellas cuestiones que tienen que ver con una duda en la elección de la carrera, se encuentren desmotivados, los esfuerzos que realizan en el estudio no condicen por ahí con los resultados, las calificaciones que se obtienen, cuando se necesita pensar otras estrategias de estudio, porque las que se estaban desarrollando y ya hemos detectado que necesitan ser mejoradas, etc., pueden pedir una entrevista con la psicopedagoga y poder conversar y poder realizar un nuevo plano o una intervención. También estaría esa articulación, articulación con el medio, con las instituciones educativas que son las derivadoras de nuestras carreras. También se ocupa del diseño, la ejecución del ingreso universitario, por eso estamos aquí hablando, y de difusión de carrera. Y también se encuentra el sistema de tutorías. Bueno, como comentaba recién Paola, otra de las actividades que contiene el GAME es el sistema de tutorías. Inicialmente las tutorías estuvieron formadas por un grupo de tutores de pares, que son alumnos que fueron seleccionados para cumplir la tarea de orientar y ayudar a todos los aspirantes que vayan a estudiar las carreras y acompañarlos durante su ingreso y, una vez que ingresen, durante el transcurso del primer año de universidad. La función de ellos es principalmente ayudarlos y orientarlos en lo que es la vida universitaria, ya que la transición entre la vida secundaria y la universidad muchas veces es demasiado brusca y para los nuevos alumnos es un poco más difícil lograr acostumbrarse y adaptarse al nuevo mecanismo de lo que es la vida universitaria. Entonces, este grupo de alumnos o tutores de pares, los cuales son seleccionados para cada una de las carreras, tienen a su cargo un grupo de alumnos que hacen un seguimiento y los van acompañando durante toda la transición de la secundaria, el ingreso y el primer año de cursado. Luego, tras este último año, debido a esta pandemia y a todas estas cuestiones que nos obligó a movernos a la virtualidad, se creó además un sistema de tutorías para el resto de los estudiantes. Anteriormente, estábamos cubriendo únicamente a los alumnos del primer año, pero tras toda esta nueva modalidad virtual comenzaron a surgir una gran cantidad de cuestiones y temas a resolver. Entonces, nos vimos obligados a incorporar un grupo de alumnos que ya habían transcurrido por la mayoría de todas las cuestiones de lo que respecta a la vida universitaria para apoyar a los estudiantes que estaban transcurriendo desde segundo hasta quinto año en todo lo que refiere a trámites académicos, en las gestiones para las mesas de exámenes virtuales, darles muchas veces información que antes se obtenía de forma presencial, pero al no existir esta posibilidad hoy, tenemos que buscar la manera de poder hacerles llegar al alumno esa información. Entonces, es por eso que se creó este grupo de tutores que su principal tarea es ayudarlos a prácticamente todo el alumnado en cualquiera de sus inconvenientes o sus dudas que le van surgiendo a lo largo de la vida universitaria en todos sus aspectos. Vamos cerrando porque el tiempo se nos está acabando. Ahora supongo bien en el tema de becas, hay algunas preguntitas que los chicos quieren hacer, pero dentro de todo es sobre justamente el ingreso. todos los chicos aquí desde el GAMES están dando la información para todas las carreras de ingreso. Ya Paola, la directora, ha mencionado que se separan en carreras, pero el ingreso y las fechas de ingreso son los mismos para todas las carreras, porque preguntan si para el ingreso de una carrera o de otra no es el mismo ingreso, o sea, en las mismas fechas, pero direccionados, por supuesto, de acuerdo a la orientación de cada carrera. Pero bueno, vamos cerrando, Rodrigo, si puedes, por el tiempo. Sí, sí, no, bueno, como decía Martita, todas las carreras tienen ingreso, están alopadas en las diferentes fechas, todo lo que respecta a la información del ingreso lo van a ir, lo pueden buscar en la página de la facultad, en la opción de ingreso 2022, se van a ir colgando todas las nuevas actualizaciones, así que, bueno, cualquier duda o consulta, lo pueden ir haciendo en los medios que comentó Paola hace unos minutos atrás. Bien, Martita, de becas, únicamente estas son las becas que nos acompañan a nuestras carreras, crecimiento para civil a partir del tercer año, beca Fundación YPF desde primer año, bueno, Progresar, que es programa de becas, y becas Manuel Belgrano, que son becas para las carreras que se consideran estratégicas para el desarrollo productivo del país. Nada más. Sí, bueno, vamos a, algunas preguntitas aquí que tenemos tiempo de consultar, va, sí, nos preguntan si cuándo van a abrir las inscripciones y si va a haber curso adelantado. No, curso adelantado no va a haber, sí se está pensando algo para fin de año, pero sobre qué es curso, cursada, de ingreso anticipado, que ha sido para nosotros siempre algo destacado en nuestra facultad debido a las contingencias de esta pandemia, este año no va a haber nuevamente un cursado anticipado. ¿Cuándo se van a abrir las inscripciones? En primer lugar, se tiene que aprobar el proyecto en el Honorable Consejo Directivo, por eso hablamos de términos generales, que es lo que medianamente se va a conservar, que es la agrupación de carreras. En este Consejo Directivo se aprueba lo que es el contenido y el cronograma. Es una fecha estimada de que podemos estar abriendo las prescripciones el fin de septiembre, octubre. Bien, bien. Para todas las carreras, sí. Bueno, aquí pregunta, ¿cuándo puedo pedir la beca Manuel Belgrano y requisitos? Eso, por supuesto, toda beca, una vez que son alumnos, ¿verdad? Una vez que aprueban el ingreso. Una vez que aprueban el ingreso, ellos se registran como alumnos de la facultad y ahí puede, de acuerdo al cronograma de las becas Belgrano, lo puede solicitar. Generalmente coincide con las épocas en que se cierran los cursos de ingreso de las facultades del país. Bien, bien. Bueno, de todos modos, aquí, chicos, el video sigue, va a quedar, digamos, la transmisión, así que si pueden ver, porque las preguntas se repiten más o menos en cuanto a cuándo empieza el ingreso, si es el mismo ingreso para todas las carreras, así que... O sea, es el mismo ingreso en cuanto... Ay, perdón, mis animales. Ay, tus gatos. Sí, he tenido que salir aquí afuera al comedor y, bueno, mis hijos. En cuanto al cronograma de fechas, las fechas cuando inician, cuando terminan, las evaluaciones, y generalmente es la misma para todas las carreras. Lo que se diferencian es en cuanto a las materias que se tienen que aprobar y los contenidos de esta materia. No son los mismos para las carreras de informática que para las ingenierías, las matemáticas, y tampoco son los mismos los contenidos ni las materias para las tecnicaturas. En eso sí hay diferencia, pero el tiempo destinado para el ingreso es el mismo para todos, que, de seguro, el ingreso cursado va a ser durante el mes de febrero y mediados de marzo aproximadamente. Bien, y que sea cursado, porque eso tampoco sabemos todavía. Bueno, a ver, para nosotros, lo que se está pensando en este momento es la virtualidad va a quedar. Claro, sí, sí. Va a quedar presente, quizás podamos buscar algún sistema mixto en caso de que todo funcione perfectamente y estemos un poco liberados. Esta pandemia puede que haya un cierto grado de presencialidad, pero la virtualidad sí va a estar presente. Lo otro, bueno, lo veremos de acuerdo a los tiempos, porque has dicho que no podemos planificar, no podemos planificar mucho, lo que sí podemos decir es virtual, eso seguro que va a permanecer, pero en cuanto al grado de la presencialidad todavía no lo podemos planificar, pero bueno, lo vamos a estar mirando, en medida que se pueda hacer, lo vamos a implementar. Pero bueno, tenemos muchos, muchos ingresantes si a veces la capacidad de los protocolos no nos permite que podamos hacer presencial. A propósito de eso, pregunta aquí un joven, dice, ¿hay cupo limitado? No, somos universidad pública, tenemos todavía el lugar. Sí, el objetivo del curso de ingreso, además que decíamos esto de la transición, es que ellos puedan repasar los contenidos que han visto en la secundaria y que estén disponibles al momento de iniciar el primer año, que lo van a necesitar. Bien. Entonces, de ahí viene ese tema de tener que cursar, tener que rendir, demostrar que se han aprendido esos contenidos que se pueden aplicar, porque por ejemplo física, física es aplicación de la matemática en el curso de ingreso, entonces que han podido encontrar el sentido de la matemática en las ingenierías, en las tecnicaturas y cómo esto se aplica en otras disciplinas como es la física. Entonces, todo eso lo vemos en el curso de ingreso con esa intención de que estén disponibles esos conocimientos listos, las clientes presentes para cuando comiencen ese lunes 8 de la mañana con algebra y geometría analítica, por ejemplo. Claro, bien, bien, bien. Bueno, está todo explicado, también tienen que recordar en la página web de nuestra facultad o nuestras redes pueden acceder a la información. Recuerdo, nada más, la página es fce.unce.edu.ar ahí en oferta académica o carreras encuentran toda la información de las carreras y, bueno, el GAME siempre está informando a través del link de ingreso, ¿verdad? Dice un botón, ingreso. Ingreso 2022, está actualizado ya, está actualizada la información ahí, donde hemos puesto nuestros contactos en nuestros medios de comunicación, así que, bueno, los invito a que se adhieran al canal de Telegram, que se inscriban al formulario, porque nosotros en cuanto tengamos la definición del honorable consejo directivo en cuanto a la estructura de contenidos, cronogramas, comenzamos a publicar y a notificar a los interesados. Bien, bien. Bueno, creo que está toda la información. Bien. Creo que sí. Ah, la página de Sistema Tutorías, que también es otro lugar por ahí donde ustedes dan información, ¿verdad? Sí, está la página de Facebook. La página del Facebook y el Sistema Tutorías Exactas, así lo pueden encontrar. La página donde se publican todas las cuestiones que tienen que ver con las tutorías que nombró Rodrigo hace rato, tanto académicas como la de pares, y también ahí se publican cuestiones de producciones, que hacen las profesionales del AME en cuanto a estrategias de estudio y consejos para cursar. Bien, bueno, creo que con esto estaríamos terminando, no sé, ¿les ha quedado algún tema, Rodrigo, algo pendiente? No, ya hemos dado un poco toda la información, nuevamente invitarlos a que entren en la página y estén atentos, que, bueno, la facultad tiene una gran oferta académica y los esperamos el año que viene en el inglés. Así es, así es, que vengan muchos chicos. Muy bien, muchas gracias por estar ahí. No, gracias a ustedes, Martita, por invitarnos. Muchas gracias, Martita, gracias a Rodrigo y gracias a los que... Y en la semana, por supuesto, seguiremos brindando información de la Facultad de Ciencias Exactas. Muy bien, adiós. Adiós. Gracias. Bien. Bueno, aquí chicos, terminamos la jornada de hoy de la UNCE sobre sus puertas y mañana, por supuesto, vamos a seguir con la información de nuestras carreras, de todas las facultades. Entren a la página de la UNCE que dice www.carreras.unce.edu.ar Ahí van a encontrar toda la información para seguir entrando en las charlas que tengan interés porque tenemos variedad de temas, todas las carreras en esta semana, así que aprovechen y aprovechen las consultas a través del canal de YouTube porque en ese momento les estamos respondiendo. Así que, bueno, ojalá que nos encontremos también el año que viene con los que decidan ingresar a nuestra universidad. Hasta, buenas tardes y hasta mañana.